Solo pida fuerza, pida fuerza, pida fuerza Él está aquí, Él está aquí Solo pida fuerza, pida fuerza Tú que venías débil espiritualmente Tú que venías débil espiritualmente Ahora recibe, 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 recibe Tú que te has sentido que ya no puedes más Tú que has dicho ya no puedo más, hasta aquí no más Quiero decirte que hay alguien que está a tu lado Hay alguien que no te ha abandonado Le amo Le amo Es la raza de Zerón Para mí Oh, abra tu labio, abra tu labio, abra tu labio Le amo Le amo Le amo Le amo Es la raza de Zerón Algo Y yo 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 Lo Debo otra vez Le amo Le amo Diga, 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 diga Mi sangre no se está abriendo Ay, 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 ay Es la raza de la luz para mí El amor, el amor, el amor El amor El amor El amor El amor Dígale cuándo lo amas Dígale, dígale, dígale En medio de la lucha En medio del amor En medio de las pensieras En medio de problemas Nunca no hay que llamar adiós Nunca déjate amar a Dios Le amo, le amo, le amo Es la raza del zarón Para mí Es la raza del zarón Es la raza del zarón Es la raza del zarón Otra vez me lo contaba en tu corazón Ahí donde estás, ahí donde estás Que se oiga tu voz Toda tu alma diga Le amo, le amo Es la raza del zarón Es la raza del zarón Es la raza del zarón Tanto te veré, mi amado Tanto te veré, mi amado Tanto moraré contigo Toda la eternidad Pronto, 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 pronto veremos a nuestro amado Pronto veremos al que ha de venir Solo dígale Ayúdame a estar preparado Dígale Dígale Ayúdame a ver tu gloria cada día Pídale fuerzas, pídale fuerzas, pídale fuerzas Ahí, 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 ahí Recibe, recibe fuerzas, recibe fuerzas Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz Si, ahora ve que duraba así Ahora soy feliz Sí Somos felices en tu presencia, papá Soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz Me ha dado la paz Me ha dado el amor Ahora soy feliz Un día Jesús Diga, 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 con gozo y alegría, eso es Me ha dado la paz, me ha dado el amor, ahora soy yo a mí Ahora soy feliz, levanta su mano, levanta su mano Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó Sí Ay, baby, santana, estirviéndote mi amor Muchas cuentas tengo con mi Señor Mucha escuela Vamos con libertad, con libertad, con libertad Si pagar pudiera su gran amor Le daría todo ¿Quién? ¿Quién le daré? Dígaselo a él Dígalo, 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 dígalo Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo dice, mi corazón, puedo crecer Solo dice, mi corazón, puedo crecer No sonido Que gracias te doy Señor Oh, y dígame gracias Que gracias te doy Señor Por la paz que tomes te doy Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por todas tus pies y llores Que gracias te doy Señor Nunca, nunca Cristo me ha besado Él ha sido fiel a su promesa Nunca, nunca, nunca Él ha sido fiel a su promesa En el tiempo alegre Hoy en el conflicto Él ha prometido Él me guardará Él me guardará En el tiempo alegre Hoy en el conflicto Él ha prometido Él me guardará Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Él ha sido fiel a su promesa Y en el tiempo alegre, hoy en el conflicto, el hábito venido, él me guardará Y en el tiempo alegre, hoy en el conflicto, el hábito venido, él me guardará Envíe a tu poder, envíe a tu poder, envíe a tu poder, Señor Envíe a tu poder, envíe a tu poder, envíe a tu poder, Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Derrama tu bendición Derrama tu bendición Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición Queremos más poder Queremos más poder Espíritu Santo Oh, habla, habla, habla Lléname, 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 lléname Espíritu Santo Fuego, 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 fuego Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname, 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 lléname Se mueve la mano de Dios Es su palabra viva Se mueve la mano de Dios Ahora, 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 ahora Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios, así, así, así Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la luz de Dios Y esto es el Espíritu Santo Y esto es ahora, 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 ahora Y esto es el Espíritu Santo Y esto es más, más, más Y esto es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ahí está, ahí está ¡Gloria de Dios, gloria de Dios! Gloria a Dios, recibe mi hermana, recibe mi hermano recibe mi hermana, recibe mi hermano Hay poder, hay poder Gloria al que vive, gloria al que llega, gloria al que viene Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahí está, ahí está Recibe al poder, recibe al poder Recibe al poder, recibe al poder Recibe al poder, recibe al poder Hay poder, hay poder Recibe, recibe, recibe Llega, llena, 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 llena Me lleva toda tristeza Me lleva todo dolor Ahora declarate libre, 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 libre Libre, 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 libre Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más poder, más poder, más poder ¡Más poder! 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 ¡Más poder!